La Municipalidad Provincial de Trujillo presentó el Plan de Recuperación de Espacios Públicos y entre las medidas más resaltantes, está la reubicación de los comerciantes ambulantes en seis centros comerciales, entre ellos Plaza Toros y Mall Plaza. El alquiler y venta de los stands tendrá precios sociales y una exoneración de pago de seis meses para motivar la formalización de los ambulantes. Es básicamente el tema de reubicación en el marco de recuperación de espacios públicos. No estamos hablando de un desalojo, no hay un tema de violencia, hay un tema preventivo, pero todos estos comerciantes pueden acudir a la sugerencia de desarrollo empresarial con la finalidad de poder viabilizar el lugar al que quieren ser trasladados. Quienes permanezcan en la calle serán desalojados por la fuerza a través de un programa de erradicación cuya fecha de inicio se mantiene en reserva, pero se conoce que se realizará antes de finalizar este mes. Nosotros tenemos seis puntos que son prioritarios para esta gestión. Son 23, pero seis consideramos siendo realistas podemos atacar este año. Hablamos de manera, no en ese orden, pero hablamos de Hermelinda, hablamos de la zona de Vallejo, Albarracín, de Eguren, de Sinchirroca, de Cela, y estamos hablando de dos componentes importantes, Avenida España 19-20 por donde estamos empezando, y lo que es Centro Histórico, que también se está convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo. En la intervención para erradicar a los vendedores informales resistentes a abandonar la vía pública, participarán 400 agentes de la Policía Nacional. Los funcionarios de la gestión de Lidio Espinosa reconocieron que el comercio ambulatorio se ha desbordado en la actualidad, y esperan revertir esta situación en 15 días.